¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, este es el primer día que nos levantamos aquí, ayer llegamos sobre las 12 de la mañana y nada, estuvimos esperando un poco para que nos dieran la habitación, después cuando llegamos soltamos las cosas y fuimos a comer y nada, ya después nos volvimos a la siesta que estábamos súper cansados, súper cansados y después nos dimos un chapuzón en la piscina, nos duchamos, cenamos y nos acostamos, tampoco hicimos gran cosa porque sí que estábamos muy cansados de viaje y eso y nada, así que como también vamos a estar mucho por aquí por el hotel porque tenemos pensión completa y nuestras vacaciones vienen un poco, las vamos a hacer en plan relax no he visitado muchas cosas, aunque iremos a visitar cosas, pero pensé que iba a ser también un poco repetitivo y bueno, pues entonces ya mañana empiezo a grabar vlog y nada, y ya pues nos hemos levantado hoy, hemos ido a desayunar al buffet hemos ido a comprar a un supermercado que hay aquí cercano, champú y gel, porque es que es un hotel de 4 estrellas, ¿vale? pero nos dejan gel y champú en un sobrecito, un sobre para Pedro, un sobre para mí de gel, un sobre para Pedro de champú y un sobre para mí de champú y claro, es un coñazo, entonces hemos decidido que íbamos a comprar champú y gel pasta semana y también la pasta de dientes que se nos ha olvidado a los dos, él porque creía que yo le iba a traer y yo porque creía que él la iba a traer así que, nada, hemos ido a por esas cosas y nada, ya hemos llegado, vamos a ponernos ahora el bañador y bikini y eso y la idea es irnos a la playa, pero lo que pasa es que también se nos ha olvidado la sombrilla entonces aquí hace un calor sofocante, estoy en Almería, para quien no lo sepa eso, estoy en Almería, en Roquetas de Mar y en el Hotel Phoenix Family y nada, por si a alguno le interesa y eso, que hace muchísimo calor, es un calor pegajoso, en plan súper húmedo y nada, que esperemos no derretirnos en la playa, yo creo que al final vamos a tener que comprar también una sombrilla porque es que es horrible el calor que hace y nada, que durante este día os iré enseñando más cositas ¡Gracias! 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 Vamos al centro comercial que hay aquí en Roqueta porque mi amiga Patry y... Espera, para, 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 no me ha gustado el inicio así. ¿No? ¡Hola! Estamos aquí con Luis. ¡Hola! Aquí estamos que llevamos de camino a un centro comercial que hay aquí en Roqueta. No sé si se llama algo de Gran Plaza o algo así. Algo de plaza, leímos al principio. Íbamos allí porque mi amiga Patry, ¿vale? Está hecha una pecadora. Y por recomendación de su amiga también, creo que se llama la chiquilla Granada, pues nos han dicho que el séfora que hay aquí en Roqueta hace mal, ¿vale? Que supuestamente es un centro comercial, hay un séfora, está en liquidación. Entonces están liquidando por cierre y entonces pues vamos a ver qué encontramos. Me ha dicho Patry que seguramente lo encontremos un poco desértico. Pero bueno, a ver qué encontramos. Y nada, he engañado aquí a Churri para ir, ¿por qué? A ver, Churri. ¿Por qué qué? Porque él no quería ir, no quería ir. Y además me ha dicho Patry que cree que es un primar. Entonces le ha dicho un primar también. Pero al final me lo he camelado y aquí me traje. Y lo más importante es que teníamos el coche en toda la puerta del hotel. Y lo hemos tenido que quitar. Eso ha sido el punto. Así llegábamos el primer día y dimos con un aparcamiento en la puerta del hotel que todo el mundo, cada vez que nos veía acercarnos al coche, nos preguntaban si nos íbamos porque es que estaba en toda la puerta. Y nada, entonces ya hoy era hora de moverlo y de perder nuestro sitio. Y nada, pero bueno, todo sea por una buena causa. Seguro que encontremos alguna ganga en Céfora. Espero. Porque como no encontremos nada me va a matar encima. Así que nada, ahora os enseñaré un poco del centro comercial y eso. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas cosas. ¿Compró más que yo? Paquito con yo. Bueno, pero compras bien. Gracias. 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 Hola. Ya vamos de vuelta. Hemos salida del hotel. Y ya volvemos para Sevilla. Se acabó lo bueno. Se acabó el despertarse, bajar a desayunar, darse el atracón, playa, piscina, otra vez buffet. Y ya se nos acabó el rollo y hay que poner esa dieta cuando llegamos. Que creo que hemos cogido unos cuantos de kilos. Yo creo que ni me gustan, no me suele gustar los pasteles y todas esas cosas. Me he hartado, o sea, imaginarse. Horrible la cosa. Y nada, que hoy hemos pensado, que como teníamos que ir al hotel a las 12 de la mañana, y pues hemos pensado ir a Mería, comer allí, visitar Mería un poco, sobre todo a Catedral y eso. Y nada, comer por allí también, en un barcito que nos ha recomendado el Papi. Que hay un bar con el nombre, así que os lo dejaré por aquí abajo, donde es y eso. Porque, vamos a ver si es la vaina La Purga o La Pibula, no lo sabemos. Así que nada, lo tenemos que buscarlo. Y nada, que vamos a Almería, a visitarle y a comer por allí, a ver que encontramos por la capital. La Purga o La Pibula Y en sueños lograré vivir sin ti. Y en sueños lograré vivir sin ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.